Definición de hombre según la ciencia. Hombre, ser vivo, que tiene capacidad de razonar, hablar y fabricar objetos que le son útiles. Desde el punto de vista zoológico, es un animal mamífero de orden de los primates, suborden de los antropoides, género homo y especie homo sapiens. Pero, ¿realmente qué es ser hombre? Manes, el podcast. Durante los próximos minutos, cuatro hombres revelarán los secretos más bien guardados de esta raza humana, que tiene mucho que contar. ¿Pero quiénes son estos manes? Juan Pablo Llano El Gato Arce El Gato Arce Kiko Ávila Kiko Ávila Y José Miguel Sánchez José Miguel Sánchez Todo lo que nosotras queremos saber de los hombres está aquí. Ellos son Manes, el podcast. El podcast. Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta locura, esto nuevo que se llama... ¡Manes! ¡Manes, señores, señores! Estamos descorchando hoy. Oye, ¿qué tal este combo que se armó? Es que estos son los planetas alineándose en el final de los tiempos. Dijeron, no, antes de que se acabe el mundo, tenemos que juntar a estos cuatro manes a hacer un programa. Bueno, vamos a presentarnos, obviamente hay personajes que llevan muchos años, muchos años, inclusive estaremos hablando acerca del inicio de la televisión, de la radio, porque fueron los protagonistas ahí. Muchos años. Yo llego al mundo de los medios en 1993. 1993, linda época. Yo en esa época, ¿qué estaba haciendo yo en el 93? Por ahí estaba en el colegio y cada ocho días estaba metido en un pogo. A mí me estaban dando compota. Me estaban dando compota en el 93. ¿A vos, José? En el 93 estaba yo en grado séptimo. Estaba muy niño. ¡Ah, no, me voy! ¿Cuántos años? Vamos a trabajar con los sardinos, con los niños en el jardín infantil. A ver, vamos a revelar la verdad, la edad aquí. ¿Modelo qué, José? 78. 78. ¿Kiko? 86. 86. ¿Gato? 7-3. 7-5. No, 7-7. ¡Ja, ja, ja! Estamos súper pegaditos. Bueno, es el gato Arce. Muchos años, no, mentira, no, muchos años tampoco. El gato, si está siendo parte de este equipo de manes, es porque es un pollo como nosotros. Eso es uno de nuestros... El promedio de edad, para los que están viendo este programa, entre ellos tres, va a ser entre los muchachos, entre los 25 y los 35 que lo van a entender. Nadie más lo va a entender. No, vamos, por eso es que aquí hay... Para ampliar el espectro, ¿no? Vamos a hacer una... Pero venga, hablemoslo en serio. Ustedes se acuerdan cuando tenían... Cuando uno era pelado, cuando estaba chiquito, uno miraba al papá de uno, y el papá de uno tenía, en esa época, 40, 44, 45... Sí. 60, 67... Pero bueno, a diferencia de lo que uno lo veía muy grande, ¿no? Uno lo veía como un viejito, marica. Para uno era un cucho, de mantan... No, pero además... ¿Pero qué era eso? El look. El look, creo que... Y la actitud, ¿no? Es que antes, por ejemplo, mi abuela, yo me puse a hacer cuentas con eso, mi abuela tenía 60 años, pero se vestía como un año de 70. Esos vestidos caballos largos, como... Y los profesores... Los profesores eran cuarentones, pero cuando empezaban a usar esa camisita de rayas manga tres cuartos y los dos lapiceritos... Las hermanos. No, pero éramos profesores jóvenes, profesores de 35 años. Y pantalón de paños café. Lo único que yo pensaba... Bien con la línea bien marcada. Pero yo no quiero llegar a esa edad así. ¿Cómo? Así como eso. Sí, no llegamos a esa edad así. Pero hoy escuché algo importante sobre ese tema y es que los hombres están teniendo ya un promedio... Antes se pensaba que a los 60 años usted ya estaba viejo. Sí. No, la vaina cambió. Ahora estás viejo después de los 73. Hermano, eso es verdad. La vaina cambió. Uno va viendo cómo cambia y los señores de aquella época, que hablo de mi papá, hablo de mi suegro, que ya van... Mi papá ya tiene 75 años, mi suegro es un poco menor, pero su actitud es completamente diferente. Yo me acuerdo de mi abuelito a los 75 años, era un anciano. Sí, sí, sí. Era un ancianito, hermano, que el hombre ya estaba así... Bueno, yo desde que estaba chiquito vivía mi abuelo viejo, estaba muy cucho. Ya. Como que nació viejo. No, porque sí también. Muchos eran chochos muy temprano. Gente que nació vieja, ¿sí o no? Les tengo un dato. Les tengo un dato. ¿Qué? La ONU dice que la tercera edad es después de los 60. Antes es adulto. Ah, pero... Para que se vayan enterando, el hombre de los datos, el que tiene el dato curioso, el que le tiene la solución, Kiko. Kiko Ávila. Pero bueno, imagínate que teníamos supuestamente un tema, pero lo de la edad me parece algo bien interesante. ¿Por qué? Porque es cierto, o sea, ¿en qué momento uno se empieza a sentir chocho? Yo tengo 43. ¿Y ya es un chocho 35? ¡Coco! ¡Las chocheras! No, pero si me da chocheras, ¿sabes? Y digo, pero ¿qué me pasa? Pues, o sea, ¿por qué soy tan chocho? Yo soy chocho en las mañanas. Yo me levanto chocho, aquí donde me ven, yo soy un anciano, yo soy un anciano entre las 6 de la mañana y las 6 y cuarto. Sí, o sea, se levanta y dice, ¿quién dejó la leche por fuera? Toda la noche no metieron eso a la nevera. No, 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 la verdad es que yo vivo con dolor. O sea, yo tengo un tema de dolor, una enfermedad de dolor. Pero entonces, cuando yo me levanto, yo no me acuerdo hace muchos años haberme levantado sin dolor. Entonces, cuando yo me levanto, que me levanto normalmente a las 6 de la mañana, entre las 6 de la mañana y las 6 y cuarto... Para llegar al baño, para llegar al baño, me tengo que arrastrar casi como una larva. Pero te duele todo, ¿por qué de los que se despiertan ya les duele algo? O sea, yo abro el ojo con dolor. ¿Pero qué es? Es una enfermedad de dolor crónico. Un dolor crónico. Es para un episodio completo acá. Yo quiero que la vea, José Miguel, para el dolor. ¿Use? Dolorán. Dolorán se frota y el dolor se arribia. El dolor le tiene miedo, Dolorán. A Dios, Dolores. A usted que se levanta con dolor, a mí me inquieta, es que ahora último me ha entrado una onda que tipo 4 de la tarde me da sueño. Ah, no, es así también. Y ahí viene la siguiente. Y ahí viene la siguiente. Hombre, ¿qué tal un tintín? Y atención a esta actitud, vea. ¿El tintín lo he pedido todavía? No. El tintín y se queda sentado así. Con los manitos acá. Y se va acá a dormir. Es que eso significa descansa en paz. Mi compromiso, ahora que lo acaban de ver haciendo, es mi compromiso de ver en adelante es a estos señores ayudarlos a que no tengan donde apoyar las manos después del tintín. Eso y la mesa portable. ¿Sabe qué preocupa también? También cuando usted comienza a tener cierta edad, se comienza a subir los pantalones de la parte de atrás. Uy, sí. Es una parte de la parte de atrás. Sí, sí, sí. Se le va el culo. Y va, claro, el culo desaparece. Claro, pero ya para sacar la billetera no la saca por acá y no por acá. De acuerdo tanto que yo te voy a editar unas clases en la Javeriana en Cali y yo andaba con pañuelo y peineta. Uy, peineta. Uy, no han cogido esos pollos jamás. Claro. Y me han cogido los pollos de allá y me dicen, no, venga, profe, pañuelo y peineta, ya no. Desde ahí, abolida la peineta. Pero que te peinabas. Bueno, imagínate, en medio de las clases. No, no, te estoy hablando de 10 años. Ah, pero que... A ver, a ver, muchachos, a ver. Yo nací calvo, pero algún día tuve pelo. Es un pelo se cae. Pero ahora ha tenido pelo 15 días, huevón. 15 días tuve. Y en el pueblo hasta los 3 años, hasta los 3 años. Bueno, el gato así siempre, toda la vida. Bueno, no, más o menos como desde los 35 comenzó a desaparecer. Verdad, verdad. Pero bueno, verdad. Ese será otro capítulo de nuestro podcast porque no les hemos explicado a quienes están llegando ahí antes de que sigamos hablando de chocheras y otras cosas. Vamos a hablar de temas que por lo general los hombres callamos o a veces pues no los hablamos, pero sabemos, estamos totalmente seguros que muchas mujeres y muchos hombres también querrán que contemos tantas cosas que tenemos. Vamos a abrir el espacio en algún momento para que nos hablen, nos pongan, consulten o quieran proponer temas acerca de lo que... Además, tenemos una presencia a hacer de estos psicólogos que entendemos muy bien a las mujeres y a uno que otro man que no sabe si quiere que lo entiendan o no. Para eso estamos. Sí, claro. Perfecto. Perfecto. Nos pueden escribir en este momento. Y vamos a atender a las damas y a los mansitos, a los humanos. Podemos tener invitados y vamos a tener invitados especializados. Por ejemplo, estamos ahí en conversaciones para tener a Iván Mauricio Morales, por ejemplo, que es un monstruo, un psicólogo, terapeuta. Genial. Impresionante. Y vendrán muchos más. Quiero mencionarlo a él porque está entre mis amores. Vale, perfecto. Hay otra situación que es compleja cuando te van llegando los años y es ponerte una media. Ay, vaya, suba la pierna, va a ponerse una media, loco. Tengo que usted recostarse. Pero, Gato, yo no me pongo las medias. O sea, ni yo que sufro con dolor ni que me levanto de esa manera. Mi abuelito. Yo a las seis y cuarto me pongo las medias. Tranquilo, ya me pongo las medias sentado. No, pero Gato, ya te estás tirando muy duro. Oye, además que hoy en día los jóvenes no usan medias. Venga, 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 venga. Pero es que no soy yo que me levanto de medias. O sea, estamos hablando de manes. Es mi vida. Ah, sí. Es mi vida. No, no. Es que ustedes usan medias. No, yo sí uso medias. Yo la verdad nunca pude con no usar medias. La pequeñita, la cortica, la cortica. La que no se ve. No, yo tengo que confesar. Yo uso medias y me gusta usar hasta media alta. De verdad. Pero han visto esa moda, esa moda ahora, que es una media blanca con chanclas de marcas reconocidas grandísimas. Adidas. Eso es muy florida. En el aeropuerto. Pero no, ¿y esta vaina de dónde? Eso es muy florida. Eso viene mucho de la cultura hip hop. Pero ¿usted dónde nació, señor José Miguel? Yo nací en Santa Fe de Bogotá. Ah, bueno. Entonces es lo mismo que cuando lo ven a ustedes en la playa, con media larga y pantaloneta. Pantalonesa, la misma cosa. Eso viene de allá. Antes de que aparezcan fotos mías en Instagram así, yo cuando antes viajaba tanto, viajaba por todo el mundo, me acostumbré a viajar en chanclas y medias. Con las chancletas. ¿Eh? Porque yo lo veía que la gente yo decía, wow, eso es cómodo. Eso tiene sus orígenes complicados. Sí, urbanos. Sí, es un tema urbano. Pero sí, lo que pasa es que también ese tipo de chancleta de la que ustedes están hablando, que esa normalmente la tres rayas es esa que pasa por encima, y no es la tres puntadas, sino la que va así por encima. Adairas, que no es Adidas original, sino que dice Adairas. Sí, o Mique. Pero. Ramboc. Sí, esa que va así por encima. Sí. Ese tipo de chancleta tiene un problema con el uso prolongado y es que empieza a tallar el pie. Claro. Empieza a pelar. Peor que la tres puntadas. Va pelando. Entonces la solución que encontró en algún momento esa persona, a la que se le estaban pelando los pies, fue ponerse medias. Y pegó. Y pegó. Y la media más gruesa. Pero era un tipo muy cool. Era un tipo muy cool. Pero era basquetbolista, ¿no? Sí, era un tipo muy cool. Y dijo, no, pues me pongo medias porque esto me pela. Y todo el mundo ve y ahí pegó. Hay otra situación para los que tienen cabello y los años les van llegando poco a poco. Y es peinarse con una mano arriba. O sea, te estás peinando acá y la otra, la otra como si estuviera acomodando la vuelta acá. Es que eso es para sentar. Sí, como un arco raro ahí van haciendo y... Para sentar el peinado, gato. Exacto. Eso es como cuando ya uno está comiendo un bombón y le empieza a ver el chicle. Miren, señores. Le empieza a ver el chicle. El tema del pelo y de la calvicie en los hombres tiene que ver y está muy relacionado con esto. Es por las cosas que no nos enseñan los hombres. Es que a los hombres normalmente no nos enseñan cosas porque el macho está como diseñado para que tírelo ahí a ver. Para que sobreviva. No, no. Aprenda usted solo. Para que aprenda solo. Horrible eso. Eso fue así. Durante muchos años, pero ha ido cambiando. Ha ido cambiando gracias a Dios. Exacto. Nosotros hemos cambiado la generación. La equidad de género nos ha ayudado. Nos ha salvado la vida. Usted es el macho. Hágale. Somos espartanos, pero tampoco hágale suave. Hay que enseñarle cosas al niño. Entonces, al hombre, al macho, al macho, al mal no le enseñaban que el pelo sabía que lavarlo con un champú decente, ¿no? Con champú. Las mujeres tienen variedades de champú. Una cantidad de champú. Es mil. Usted entra y es un colorcito por acá, pues y uno para una cosa, para el otro no. Al hombre, ¿no? Pues lágelo con lo que se le encuentro. No, en la fase aplicaba el jabón. El jabón. El jabón rey azul, que era mágico. A mí me lo lavaban con Fab. Imagínese. Uy, pero es maravilloso. No se le cayó el pelo de milagro. Me lo puso así. A mí también me lo lavaron con Fab. Ahí está. A mí se me jodieron. Estuve buenas, Kiko. Yo creo que Kiko tiene implante. Ahí le echaron a Ariel. Yo creo que Kiko en sus épocas oscuras se mandó a implante. Sí, yo creo que sí. Porque uno con Fab, de verdad, que no aguanta mucho el cabello. Mi papá era, el gato de mi papá era peludo. Imagínese. Pero miren que eso es algo, eso es algo que obviamente hay herencia. Pero en los últimos años, y mucho más aquí en la Florida, yo sí he notado que muchos usan peluquín. Pero desde muy jóvenes, desde los 25, y son peluquines muy bien hechos. Que uno se da cuentas porque ya en el mar se le lleva el peluquín a personas. Van pegados, van pegados. Tipos jóvenes y con peluquín. Y es normal. Por ejemplo, vamos a ver el secreto. No, no, no. No, pero es necesario millar, quitándose la gorra, tranquilo. No milla a nadie. Mira, aquí lo que hay es peludo. Mire, mire, José. Sí, sí, yo tengo muy buena. Ella de María. Pero siempre tiene que haber el calvito que se lleve todo. Los roqueros siempre tenemos buen pelo, buena mata. Yo fui a los que también andé así. Por eso yo nunca me incliné por el rock and roll, porque no podía volver. Oiga, hablando de eso, la gran mayoría de mis amigos que eran peludos por allá en los noventas y ochentas, hoy en día están calvos. Es que es la moda. No, no. Se les cayó el pelo yo creo que de peinarse, hermano. Pero yo les digo una cosa. O sea, yo casi toda mi vida usé productos para el pelo gel. O sea, desde los ochentas. Y me decían, no, la gel le va a tumbar el pelo, el gel. Y mire, yo toda la vida he usado ese tipo de... La gomina. La gomina, el gel. Desde la guapanela en aquellos tiempos. ¿Cuál era el gel? ¿Cuál era el gel? El gel de los pobres, a ver. Aguapanela. La linaza. Ah, está muy retro, sí. Linaza. ¿O gelatina sin sabor? Eso sí. Gelatina sin sabor, sí. Dejaba una caspa linda. Moleaba camisa negra con puntos blancos. Imagínese. ¿Se acuerdan de ese comercial que había en Colombia? Uy, el de la droga. El de la droga. Muy adictiva. Venga, si está por acá y la pone. ¿Esa era de Heinshouter, no? Uy, sí, sí, era... No, no, era de la droga. Era una campaña. Ah, sí. Es que él es chiquito. Era una campaña. Sí, sí, todo el año. Lo voy a buscar, pero... Previo a eso, hubo una que fue muy impactante, que era un tipo que se iba desfigurando por el consumo de la droga. Sí, sí, sí. Eso me dejó marcado a mí. Uy, esa campaña la deberían volver a poner. A mí la que más me marcó fue la de los pollitos. ¿No me acuerdo? No, estaba primero esa. ¿Era condones? ¿Se acuerdan de esa? No. ¿No se acuerdan? Sí, claro. Sí, fue una gran campaña en pro de no embarazos en adolescentes. Ah, sí. Esos eran unos pollitos. Dile, dile tú, dile. Un tipo... Ah, sí, sí, sí. Las haces, ¿sabes, no? ¿Tiene curitas? Ah, sí. No, esta de las drogas era muy brava, porque era un tipo bien parecido. Ah, ya la tengo por aquí. Y luego pareció esta que va a poner José Miguel. Pero la previa es el tipo que se iba desformando, se iba... Deformando, sí. Deformando. Configurando. Y la... Y la... Nueva palabra de hoy, la palabra misteriosa de hoy es... Hoy, desforzando. 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 ¿Cómo se desforza uno? A ver, desforma. Mi papá me decía, el cabello tan largo le cae más rápido porque pesa más. Me siento... Pero de pronto tienes razón. Están de los viejos. Vainas viejas. Bueno, aquí... Hay mujeres que lo dicen, ¿no? Sí, es que la vaina tan larga se cae. Pesa mucho. Pesa mucho. Eso largo se cae. Sí, claro. Hay mujeres que dicen que el cabello les pesa mucho. El pelo pesa. Bueno, muchachos, píralo acá. Aquí está. Ahí está. Míralo, míralo. Mírala acá. Para ver en la cara. Y coquita, míralo. Muy bien. Repetíselo. Ya se metió el pase. No se metió. Ya se metió. Ya se metió. Ya se metió. Todo emocionadito. Pero ya no. Ya lo metió. Ya lo metió. Vamos a ponerlo de nuevo. Póngale, cuidado. Esto se ganó miles de premios de la industria de la publicidad. Ese es otro capítulo. Las drogas. Debíamos hablar de drogas en un capítulo. La expresión del sujeto. Pucha. Ahí es elrellano.com. Sí, el canal de Juan Pablo. Eso es lo que yo llamo un hombre de aspiraciones. Esos aspiraciones. Pero hoy esos temas también los estaremos nosotros abordando en nuestro podcast. Somos manes. Y por eso se llama así. Man es. Porque. ¿Los que hablan? No, esos son manes. ¿Los manes quiénes son? Porque hablamos los manes. Normalmente en cualquier parte. A veces las mujeres nos tratan de básicos. Porque a veces nuestras conversaciones son sencillas. Y en nuestro forma de interactuar con nuestros amigos no son muy intensos tampoco. Yo tengo un amigo que a lo mejor hace año y medio no lo llamo. Pero cuando nos hablamos. ¿Qué, parcero? Como si hubiera sido ayer. Y las mujeres no son capaces de eso. Y las mujeres piensan que uno cuando habla con amigos habla de viejas. Sí. Y uno está hablando de puta. No habla de eso. Yo sí estoy. De viejas no. Solo de jovencitas. Yo encuentro a eso. Tengo un problema en la casa. Es que tengo una mujer cero celosa. Entonces ella como con ese tipo de cosas. No. Con lo que sí me conflictúo a veces. Es que yo soy muy básico. En algunas cosas. En lo que. Por ejemplo. El WhatsApp. ¿Qué pasa con el WhatsApp? Ok. El WhatsApp. Las mujeres se riegan hermano. Usted se ha dado cuenta que soy estatal. Hola. Y con ovai. Viene tallo. No, no, no. Si vivía. Entonces una retaíla así de vainas. Que yo me he dedicado a culturizar y a decir. Venga. Usted puede saber. Usted no cae en cuenta que semejante. ¿Cómo le podemos decir? Chorreta. Chorreta. Mamotreto. Mamotreto. Mamotreto escrito ahí. Puede ser interpretado de acuerdo a la emoción que la persona está recibiendo al otro lado. Total. Eso puede terminar en problemas. Mejor deje una nota de voz porque se está redactando un libro ahí. Ahora. Tampoco deje un podcast. Sea concreto. Porque yo soy muy concreto. Yo prefiero que me escriban largo a que me manden notas de voz largas. Pero bueno. Lo que pasa es que vos sos un tipo que. O no te toma las cosas personales. O normalmente estás en buen mood. Pero cuando la gente está en mal mood. De malas pulgas. En español cotidiano. De malas pulgas. O emputado. Como dicen por ahí. Usted le dice. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estoy? ¿De qué? ¿O qué? Pero te estoy preguntando. ¿Qué ha habido de tu vida? ¿Hasta qué? Todos lo van tomando. ¿Qué? ¿Qué te importa? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a ayudar? ¿Qué me estás draviando? Tienes razón. A mí casi no me pasa eso. Pero sí tengo personas que me dicen. Bueno. ¿Y por qué me preguntaste tanta maricada? ¿Por qué no has llegado? ¿Pero qué? ¿Tienes algún problema? ¿Pero cuál problema? Te estoy preguntando por qué no has llegado. Le pongo alas al carro. Me han dicho. Sí. Sí. La gente. Hay que saber. Cómo usar palabras claves. Como en negativo. No en negativo. No. Mira, yo para evitar eso. ¿Sabes qué hago, Juan? No las con nadie. Yo intento. Yo hablo con personas. Pero intento utilizar unas frases. Sí. Que sean generalizadas. Eso. Frases generalizadas. Neutras. Con eso me evito neutras. 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 Me evito que alguien se enoje. Se disguste pensando que yo estoy agrediendo. O que estoy contestando mal. Sí. Porque los que medianamente hacemos parte de este mundo del espectáculo. O sea. Todo el mundo vive con guayos arriba contra nosotros. Gato, me acabo de dar cuenta que todo el tiempo estaba hablando con un bot. Totalmente. Cuando tú me escribes normalmente hay una respuesta que se manda automáticamente por WhatsApp. De parte mía. La tengo grabada. ¿El Gato Bot? Yo lo sabía. El Gato Bot. El Gato Bot. Bueno, hay otro tema. Hoy debería ser el día de cuántos temas. Porque es que estamos sacando los temas de toda la temporada. Hoy estamos como así en ese comité creativo. Eh, ¿a quién más invitamos? Eh, ¿qué tal si nos invitamos en alguna oportunidad? No sé. Yo tengo la esperanza de que, Esperanza, que es tan buena amiga de Gatipo Venga. Esperanza la podemos traer. Le escribo a Esperanza. Sí, sí. Ya yo ahí cerquita. Maracita viene sin ningún lío. Sí. Y a la Castellón también la podemos invitar. Bueno, Juan Pablo, que obviamente ha compartido ser el otro problema. Muchas mujeres que nos podrían preguntar cosas. Porque cuando nos pregunten, vamos a estar sueltos. Pues esta es la idea de esto. Manes es contarles las cosas como son. Ya. Estamos relajados, sueltos. Estamos en la sala de nuestra casa. Estamos desde Ibi Studios. Es un sitio aquí en la ciudad de Miami donde no solamente se hace podcast, se hace transmisiones, se hace grabación de videos. Y son dos salas de ensayo de gran formato. También cuando tengamos grandes artistas por acá, pues los invitamos. Yo sé que esto se va a crecer y nos vamos a tener que sentar en algún momento allá en la sala grande, con invitados, con música y todo. O sea, mejor dicho, Jimmy Fallon se quedó en palo. Así es. Cuatro. No, con Jimmy Fallon. Yo, José Gabriel, se quedó en palo. Yo, José Gabriel. No, pero José Gabriel, unos amarran cordón a nosotros. Y es justo que haya un Saturday Night Live, pero latino, ¿no? Y ha habido intentos. Sabes que es una idea que yo he tenido hace mucho tiempo y la he propuesto y se quedan como que, pero hablando de Colombia, es que a veces en Colombia como que se quedan. El problema de Colombia no es un miedo a meterle billete, no es un miedo al rating, no es un miedo a nada, es un miedo a que te superen. Es troca. Todo el miedo en Colombia, en los medios de comunicación, es que supere, o sea, que alguien te aplane. Le voy a hacer una cosa. ¿Usted sabe quién podría tener un talk show, una vaina, pero brutal? Porque lo conozco personalmente y sé lo que es ese loco hablando. ¿Hablando mierda? Pero hablando no, señor. Miguel Baroni. Sí, sí, sí. En serio, ¿usted imagina un talk show con Miguel Baroni? Cuando usted comparte con Miguel Baroni, 30 minutos y los que estén viendo esto, si lo van a ver por ahí en algún momento, lo van a saber, ese man podría tener un talk show. Pero ¿sabe quién lo tuvo? Creo que no le fue bien y fue en Telepacífico, el flaco Solorza, ¿no? ¿Cómo llamaba el programa? Yo lo di como dos o tres veces. La noche del flaco. Y el flaco que ganó, el flaco que ganó el Masterchef, el flaco también. Tenemos que hablar. Y César, César Mora. César Mora tuvo de Borondo. Yo lo que pienso es que hay que cambiar los formatos. El formato de un solo hombre entrevistando, como lo hacen en el mundo, ya no más. Sí, yo creo que... Tiene que haber un formato. Como el nuestro. Un parche. En México son unos reyes de eso. De un parche. México sí es rey en eso. Ahí sí cambia la idea. Son varias personas preguntando, varias personas contando sus anécdotas como son normales, básicas. Por ejemplo, yo le estaba hablando de Esperanza Gómez. Les tengo que contar que Esperanza Gómez es de las mujeres que siempre ha querido acostarse conmigo. Y ese tipo de cosas son de las que la gente tiene que enterarse. No ha podido, ¿no? No, siempre que yo la entrevisto me dice. Pero ahí lo preocupante con Esperanza Gómez es que... Es que no sé, hermano. Es una... Es algo que te puede humillar. No, pero... ¿Qué está haciendo así? ¿Está hablando de Esperanza? Tiene toda la razón. Esperanza de gato. Tiene toda la razón. Si está hablando de Esperanza, tiene toda la razón. Si está hablando de mí, es otra cosa. Pero está hablando de ella. Tiene toda la razón. Oiga, ¿y en México hubo una especie de Saturday Night Live? ¿Se acuerdan de otro rollo? Sí, otro rollo, otro rollo. Así de Adal Ramón. Ah, buenísimo. Es más... Bueno, ahora... Otro personaje que... Lo que pasa es que cuando el referente es Jimmy Fallon... Sí, muy bien. Es una vaina muy dura. Ese tipo es un duro. Sí, muestra. Porque hay otro personaje que se llama... Que hizo una película hace poquito que también tiene un formato similar a otro rollo que inclusive invitó a Adal Ramones y ya le dijo, pues te robaste todo el formato, güey. Jordi, Jordi. Jordi. Jordi Rosado. ¿O el formato? Sí. Jordi Rosado, las noches con Jordi. Omar Chaparro, Omar Chaparro en las noches, Night Show. Pero es el mismo otro rollo con el monólogo, con todo el asunto. Y cuando invitó a Adal Ramones, él lo dijo en vivo. Pero te robaste todo. Hasta el baterista te lo robaste, güey. Porque el baterista era el de otro rollo. Yo estuve en otro... Bueno, aquí... Te voy a poner imágenes aquí de donde te invitaron. El placo le ha ido muy bien, ¿no? El placo... Ahí lo podemos invitar acá. El placo está arranqueado. El placo. No lo tengo tan claro. El placo o Frank. Frank. Es un... Hace stand-up comedy. Va a venir a presentarse acá a Miami para que vayamos. Es parcero de Medellín. Este man es de lo creativo que hay. Es un tipo con una historia de vida muy bonita. Y estos dos, estos locos son la banda La 45 con unos amigos de allá de Medellín. Jordi, ¿pero qué pasó con ese formato? ¿El programa qué? Este es de Medellín, hermano. Vos sabes que esos... El gato lo sabe. Esos canales públicos es un tema político. Entonces, cada que cambia en el alcalde, entonces cambia todo la pasta. Yo no sé cómo yo he durado 14 años en Telepacífico. Yo sigo estando a la gresa. No, yo subo en Telecafés. Telemedellín. Ahí está el gato ahorita en Telemedellín. Telemedellín. Cada dos están en Telemedellín, Telepacífico, Telecaribe, Teleantioquia. Sí, de manera de su multinacional. Estoy nacional, pero por pedacitos. ¿Tú cantaste aquí? ¿Cantaste aquí en este programa? A ver, pedacitos. A ver, yo pido. Vamos a volver. Juan Pablo Chano. Juan Pablo Chano. ¿Qué? 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 Ah, pero la gente no es tu historia, ¿no? Una autobiografía. La compusieron para ir para el programa. Ah, qué chingada. No, y mire, la producción es muy buena. La cago echando de género ese día, no podía mover el pelo. No, a ti hace el pelo. Ahí va, ahí ya. El dos y Osmo. El loco es un músico brutal. Te voy a sacar. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Dámela, 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 dámela. Ságame el cover. Viene. Viene la cara de guapa. La cara de guapa. Enamorado. ¡Soy el putero del par! ¡Soy el putero del par! ¡Soy el putero del par! Madre mía. Qué locura. Qué locura. Pero bonito. Fue un mensaje muy bacano. Puro satánico. Gente satánica, gente. Uy, qué horror ese rock. Porque para los que estén viendo este podcast, es que Juan Pablo, el portero del pub en Medellín, uno de los bares más agresivos del rock. Un ícono, un bar ícono del rock en Medellín, cuando Medellín era la capital del rock de Colombia. ¡Guau! Es una banda muy brava, ¿no? ¿Vos también fuiste portero? Sí, sí. Bandas muy bravas de Medellín. Bandas bravas, ¿no? ¿Se acuerdan de esa historia? Medellín tiene una historia muy, muy importante en la música underground, en el rock underground del mundo. Para los que no lo sabían. Es que el gato también fue portero. ¿De dónde, eh? De un edificio allá. El equipo del colegio nomás. Todos teníamos la misma estatura en esa época, ¿no? Todos teníamos 12 años, estábamos igualitos. Era el portero. Yo pensé, mi mamá decía, ay, mira, el niño va a ser alto. Todos tienen la misma edad y mírelo, mírelo, mírelo como está, vea. Yo estaba en tercero y... De un momento, todos fueron creciendo, creciendo y yo, ¿qué pasó mamá? Sí. ¿Qué sucedió ahí? Es que no te dieron bien estarina, ¿no? Creció lo que necesitamos que creciera. ¿Te acuerdas de la bienestarina que te daban? La bienestarina en esa época era... Sí. No. Soya. Soya o emulsión de Scott. Soya. Emulsión de Scott. Emulsión de Scott. Emulsión de Scott. ¿Se tomó emulsión de Scott aquí? Todos, y por eso somos... El hígado de bacalao. Ese es riquísimo. Grande y fuerte, crecieremos menos el gato, pero... No, madre, cómo va a ser rica la emulsión de Scott. Tenemos que hacer cola con mis seis hermanos para que nos dieran la cuchara de emulsión de Scott. Uy. No, pero yo prefería eso porque a mí me daban hígado licuado. Ah, no, mío. Los remedios caseros. Bueno, ahí viene otra sección, ¿no? Otro tema. El remedio casero del que fuimos víctimas todos. Es que efectivamente hoy es el día de escoger los temas del action. Claro. El niño que purga... La mamá que... La abuela que le dijo... Bueno, la mamá que le dijo a su hija que acaba de tener un hijo, tiene que despurgar al niño desde muy pequeñito, desde que tiene seis meses, despúrguelo con... Púrguelo, púrguelo. Púrguelo, púrguelo con esta vaina de frijol. Con tinta de frijol. Se le cagó el estómago. Se le cagó el estómago. El resto de la vida le cagó. Brother, es que David cometían brutalidad. Usted sabe que el niño aquí presenta alérico a la naranja. ¿A la naranja? ¿A la naranja? ¿Por qué? Porque resulta que descubrieron muchos años después que a un niño menor de un año no le puede dar naranja. Y al niño aquí le daban compotica de naranja con banano. No, puede ser. Es que nosotros... Con banano. Nosotros hemos estado tan equivocados. ¿Sabe por qué a nosotros nos daban naranja? ¿Por qué? Que por la vitamina C, que para que no nos diera gripe. ¿Usted sabe cuál es la fruta que más tiene vitamina C? ¿Cuál? La guayaba. La guayaba. Sí, claro que nos levantó una punta de guayaba. ¿Usted sabe de dónde viene el tema de que la naranja es la fruta más saludable del mundo? La gran mentira. ¿De dónde? De un naranjero. ¿A dónde viene eso? Sí. Aquí en Estados Unidos no producían sino naranjas. Ah. No producían sino naranjas. Y un día se vieron llenas de naranjas y estos juemadres dijeron ¿y qué hacemos con toda esta manada de naranjas? Pues apareció un publicista, ¿no? Queridos publicistas, colegas y dijo pues nada, una campaña donde digan un jugo de naranja en la mañana es salud. La naranja es una fruta rica en vitamina C. Toma jugo de naranja en las mañanas. ¡Es natural! Alimentate con jugo de naranja. Toma jugo de naranja. Sigue tomando jugo de naranja. La naranja es una generación completa llena de problemas de azúcar y obesidad tomando jugo de naranja. Muy bravo. A veces puede comer una naranja. Pero no un jugo de naranja. Pues ahí necesita tres naranjas. Eso es puro azúcar. Claro. Y la fibra, ¿dónde me la de? Eso no tiene tanta fibra. Sí, está bien. Pero a ver, es que un vaso de jugo de naranja es azúcar y ya. Pero a ver qué me resuelve esta. A ver. A propósito de la vitamina C y la guayaba. ¿Por qué cuando uno se comía la guayaba con el gusanito uno no se enfermaba y ahora los niños no se pueden comer la guayaba con el gusanito? Todas las guayabas traían un gusano. Sí, pero le echaban a él el cuento que es que el gusano era de la guayaba. Era el gusalito de la guayaba. Era el gusano de la guayaba. El gusano no es de la guayaba. Mentirosos. ¡Pero no ninguno se moría! ¡No, manica! Ninguno lo llevaba para urgencias. Pero es que eso es un gusano de mosco. Claro, es un gusano de mosco. Sí, oye. Pero además uno lo veía y normal. Un niño ahora ve un gusano. ¡Se muere! ¡Ya! Y es que en ese tiempo los árboles de guayaba eran en el patio y la casa. En todas las casas había patio. Y árbol de mango. El solar. Y una fruta que yo extraño y llamada feijoa. ¡Mango! No, feijoa, ¿te acuerdas? Un sabor único. Solamente se da en Colombia la feijoa. ¡Esa no la feijoa! ¡Claro! Es como la... Lo que pasa es que nosotros... Esa es de Armenia. Esa es de Armenia. La cifra es de Armenia. La otra que venden en los... Los emáforos en Bogotá. La grosella. La grosella. La verde. Y hay una amarilla. Ácida. Ácida. Bueno, ese va a ser otro tema. Nos hemos dado una vuelta por múltiples temas y supuestamente el tema del inicio del podcast hoy iba a ser acerca de la eyaculación precoz y íbamos a hablar de sexualidad. Pero si... Pero finalmente no. De pena como cosa rara. Dos minutos. El tema tiene que durar dos minutos. Sí, claro. Por mucho. Además, porque te ibas a hablar acerca del libro que publicaste sobre eyaculación precoz, ¿no? Tiene una hoja. Claro. Era una hoja. Bienvenidos al tema de la eyaculación precoz. Sí. Pero va a ser un tema importante también. ¿Qué otros temas? Podemos hablar de videojuegos. Es que cómo era la vida de los niños que ahora somos adultos, que somos los manes que... A nosotros tocó... A mí me tocó regalar el play porque no nos salía de la casa. ¿Verdad? Yo sí soy adicto a eso. Pues eso es lo que pasó hoy. Eso es lo que tenemos con los niños, las nuevas generaciones, no salen de la casa. Yo quemé dos consolas de Xbox, papá. Lo confieso aquí. ¿De Xbox? Sí. ¿Qué edad? ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías cuando vivías pegado del play? No, que... Hace un año. Vos, vos... Vamos a ser años yo, cara. A ver, yo... Mi primer videojuego fue un telebolito. ¿Telebolito? ¿Te acuerdas del telebolito? Pero muy retro. Claro, me lo dio mi papá. Mi papá tenía el telebolito. ¿Cuál es ese? Ah, el telebolito B. El telebolito es una... Se inventaron un codificador. Lo que hacía era como... Cuenta una perilla de volumen. Que vos conectabas al televisor y eran dos... Dos líneas. Dos líneas y una pelotita. Y hacía pop. ¡Ah! Ah, eso yo lo vi en Tetris. En Tetris. Claro, vaso, vaso. Ese era el telebolito. Ese fue uno de los primeros videojuegos. Después vino el Commodore, vino el NES, vino el Nintendo, el Atari. Después los marcianitos. No, no. Era Atari. Ah, bueno. Pero estaba... El Atari era de... Tenía tenis y tenía como el otro que era una... Es que Atari era la marca. Aquí le tengo el telebolito. Este era el telebolito. Ese era el telebolito. Pero es que era lo más básico del mundo y uno horas y horas. Póngale un niño a... En la actualidad, esto dice... No, no. No, no. No, no. Ven y jugamos, que está divertido. Pero el chiste es que con el tiempo se iba acelerando la pelota. Cada vez el nivel aumentaba a medida que se iba acelerando. La dificultad aumentaba. Sí. Entonces, después de eso tuve el Atari. Ah. El Atari era una palanca de un botón. Claro. El Atari 1600. De Atari la palanca. Salió después el Mini Atari. ¿Ah, sí? Sí. Y después salió el Nintendo. El Family. El Family. Todos los tuviste vos. Todos los tuviste. Tuve Telebolito. Atari. Family. Nintendo. Yo aparecí en el Family. Super Nintendo. Ah, el Super Nintendo. El Sega. ¿Tuviste el Sega? ¿Te acuerdas del Sega? Sega Genesis. Que ya los que tenían Sega Genesis... ¡Oh! ¡Señorrico! Yo tenía Family y en el tiempo fue que Mario Bros. Era una locura. Yo tuve Sega Genesis. Y el Nintendo NES. El NES. También era otro. Claro, el NES. Pero vos sos gamer, Juan. Y después apareció... No, ese fue el Ultra. Yo tuve el Ultra. ¿Pareció PlayStation? No, no. El primero fue el Ultra 64. El Ultra 64. PlayStation. Xbox. Y ahí yo me metí a Xbox. Cuando yo era primo Play, me pasé a Xbox. Y tuve Xbox One. Luego Xbox 360. Y en qué momento hizo una carrera... Una carrera profesional. ¿En qué momento hacía? ¿Cuándo estudiaba los libretos? ¿Cuándo estudiaba los libretos? Y ya no juego. Y mi hijo no juega. Tengo una Play y no la uso. No, pero mejor, mejor. Juan Pablo era portero, era actor, era modelo, jugaba a Play. Era roguero. Tengo más vainas que un todero, ¿no? Bueno, y vamos a tener... Me tengo que enfocar, me tengo que enfocar. Me voy a enfocar en un podcast de ahora en adelante. Y vamos a tener un podcast donde cada uno va a contarlo de cada uno. O sea, los secretos más internos va a ser un día donde, por ejemplo, el gato... Eso. Y hacemos una biografía. Nacido en un hombre con muchas aspiraciones. Y le hacemos un especial a cada uno. Uy, un especial al gato. El gato tiene mucha historia. La capacidad de ver cuatro partidos en un día. Y de analizarlos. Y analizarlos. En los 120 segundos. 120 segundos. En el caso de Kiko también, Kiko. Cuéntame un pedacito de mañana la gente... No, mi historia sí es eso. Yo le digo al gato, yo tengo 36, pero he vivido por ahí 90 años. Perdón, tengo que oír un mensaje de mi manager. ¿Qué se dice? Vale, no hay ningún problema. Dinero llega por todos lados. En data crédito. Yo le he dicho al gato, yo tengo por ahí 90. Juan, te vas a pagar esa cuotita de la representación de 2010. Juan, te entró la plata, te entró la plata. Manda para acá el 15% Juan. Hay que hacer uno de Juan. Hay que hacer uno de Juan por cinco capítulos. Sí, porque además tengo mucho material. Bueno, hay que saber, hay que decirlo, se ha armado un equipo muy bacano. Juan Pablo Llano, actor, gamer. Además, gamer y más gamer. Personaje rockero. Muchos años en la televisión colombiana y de todo el mundo, ¿no? Porque, Juan, una vez estábamos hablando que te conocían como por Ana Arabia. Un man en un camello le dijo, porque hay colombianos en todo el mundo, y que te conocía, ¿no? ¿En Arabia? ¿Dónde fue eso? ¿Y por qué novela? ¿Por qué serie? Espere, espere que me enredé. Espere que me enredé. Todas las novias que yo tenía veían más a Juan Pablo Llano en calzoncillos que a mí. Imagínate que un día yo llego así y veo una añora, pues prácticamente una añora, y me dice, ay, yo crecí viendo un afiche suyo. Y yo, puta, si estoy de viejo. ¡Ja, ja, ja, ja! Cuantanoncillos tarrados para el hombre. Pero yo digo, no. Yo tenía noviecitas que me decían, ay, mi amor platónico, Juan Pablo Llano. No, pues imagínate que la noviecita y uno desbloquea el celular y que la imagen de pantalla sea de Juan Pablo Llano. ¡Ja, ja, ja! Juan, me pasaba por aquí y deseaste un muy feliz día del actor. Gracias, no me han felicitado. ¡Ay, feliz día del actor! ¡No! ¡Ese es! Lo teníamos para la última parte del programa. Lo teníamos para la última parte del programa. Se tiró todo, se tiró todo. Pero yo tengo una sorpresa, viejo. Yo tengo una pregunta, Gato. ¿Has actuado algún día en una serie? Claro, claro. Claro, de pieza a cabeza. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hiciste? Los capítulos. ¿En serio que haces ahí? El presentador. El que le decían el gato. El que le decían los partidos. No, el gato era el gato Pérez. Ah, ok, ok. El gato como el gato. Y también estuve en uno, en un video de... Bueno, ese video no alcanzó a salir. De Grupo Nietzsche. ¿Cuál? No alcanzó a salir. ¡Ja, ja, ja! El dios de guantes. ¡Oh! Era la canada rancha. La canada rancha se arrancó. Y José, José. Y iban a decir... ¡Una aventura! ¿Has actuado? No he actuado. He presentado televisión. Hice... Tuve un programa también, como todos nosotros, un programa nocturno, llamada La Noche Rockstar. Pero actuando, estoy recibiendo clases con compañera de fórmula, Liliana González. ¡La pajarita! ¡La pajarita! Esta historia es chistosísima, ¿eh? Y estamos... Y vamos a actuar. Es que vamos a... Es que ¿por qué es esto del podcast? Esto luego será una obra de... ¿Qué? ¡Claro! ¿Cómo así? ¿No le he contado a Juan? ¡Claro! Esa es la idea. Vamos a hacer una cosa... Una puesta en escena de todo este tema. ¡Ay, María! ¡Muchadísimo! Pero miren, yo creo que toda persona, toda persona dentro de su preparación... ¿Pero no suben el sueldo? Sí, no, toda... ¡Pan sueldo, María! ¡Ja, ja, ja! No sé por supuesto. Eh... Venga, hablando en serio, no lo digo porque yo sea actor, pero toda persona debería tener en algún momento de su vida preparación actoral. ¡Claro! ¡Para algo! ¡Por supuesto! ¡La vida es una actuación! No, pero para... Le ayuda sobre todo en el tema del control de las emociones, en el tema de la presentación, de la presentación personal y la interacción con las personas. Hay gente que pierde negocios. Hay gente que pierde muchas oportunidades por el solo hecho de no saberse expresar bien o por no saber controlar los nervios. Nosotros los actores somos unos expertos en controlar los nervios en algunas situaciones. Pero no... Se me salió el Walter. En algunas situaciones. ¡Ah, sí! Y en soportar presión, porque... Soportar presión. Imagínate que yo estuve en la charla que dictó Juan Pablo el martes y él decía ahí... A uno le puede morir la mamá, la tía, el hijo, lo que sea. Y cuando se subió a la tarima, si es en teatro, lo que sea. Mi madre murió y por la tarde tramitió el partido que descendió la América. Imagínate. Sí. Imagínate. Todos somos actores. Todos somos actores en el momento. El mundo del espectáculo es tal vez uno de los mundos más, digámoslo así, sangrientos y poco sensibles, donde de verdad, finalmente lo que importa es el personaje y no tu humanidad. Sí. Eso es algo que lo has vivido, ¿no? Totalmente. Siempre. Es muy hijueputa. Perdón. Yo tuve una experiencia una vez... Es muy duro de vivir. Una vez hice un concierto con un artista muy conocido de salsa. ¿Quién? ¿Quién? El maestro Willy García, que es muy, muy amigo mío. Y entonces yo hacía muchos conciertos en Cali. Y lo llevé a un concierto y se le había acabado de morir la hermana. Tenaz. La hermana. Entonces cuando le dije, maestro, ¿está bien? ¿Está seguro? ¿Puedo posponerlo? El problema no es posponerlo, sino que la gente, la gente está aquí... No lo va a entender. Independiente, no lo entiendo. Ahí estuvo, ahí estuvo sentado Willy. Gran persona. Se subió a la tarima, se subió a la tarima y empezó a cantar. Y hubo un momento donde él tiene una canción que él mismo escribió que llama Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Y empezó a cantarle y no pudo. No pudo. No pudo. Me tocó. Regálame 30 segundos porque literal acaba de morir mi hermana. Y se volteó. Y toda la gente quedó como que canto, grito. ¿Qué hago? Hago un minuto de silencio. Y 30 segundos, 30 segundos. Y cuando volvió, volvió como si no hubiera pasado la tarima. Te amo. Uy. ¿Te acuerdas lo que yo hablaba en la conferencia, Kiko? Que es eso. Es como llegar a tener la capacidad de agarrar la emoción, meterla en una cajita, guardarla. Sí. O ponerla a trabajar. Recogerla después. Después recogerla. Eso es una cualidad, pero si te pones a trascender es muy triste o muy duro dentro del mundo del espectáculo. Porque a veces no somos dueños de nosotros mismos ni de nuestras propias emociones. Porque tenemos que... Es un trabajo en el que vivimos de lo que se están viendo. Simplemente, Juan. Simplemente estás pasando para otro momento lo que debes soltar en ese instante. Sí, señor. Y es necesario a veces soltar en ese instante todo lo que estás viviendo. Porque cuando lo tiras para otro momento... Porque cuando muere mi padre, yo voy al partido de fútbol, América desciende y yo lloro 10 días después. Imagínate. Una vez estaba yo en la casa, me quedo mirando a la mamá de mis hijas. En un momento otro llego y le digo... ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde murió? Y yo era como un niñito en el piso. No me había dado cuenta que el viejo había muerto. Imagínate. Y ese tema muy importante, la mayoría de alumnos que yo he tenido por el mundo siempre les digo lo más importante es la inteligencia emocional. Si no, no soy profesional nunca. Sí. Y eso se logra estudiando actuación. En el caso de Liliana, inclusive muy pronto estaremos arrancando unos talleres, no solamente de manejo de la voz. Yo tengo uno que llamo Voces que Impactan. El Gato también tiene un workshop muy bueno. Vamos a estar aquí en Ibi Studios haciendo sábados de talleres actorales con Liliana González. No sé si te quieras sumar también ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí en Ibi Studios. Claro, Liliana González es una mujer con una trayectoria gigantesca. Esa mujer tiene... Yo que he estado haciendo con ella la obra de teatro, le he aprendido tanto. Le he aprendido tanto porque definitivamente yo considero que todos los actores podemos aprender de todos nuestros compañeros. Mis grandes maestros son compañeros más que lo que he tenido en la escuela. O sea, obviamente, y mi maestra Vicky, Victoria Hernández, no Vicky, Victoria Hernández, la ha tenido como compañera de set. Y lo que yo le he aprendido a esa mujer, en los talleres es una cosa, pero en el set es otra. ¿En qué ha salido Liliana? Ya la voy a poner, claro. Ella ha actuado para que la gente... Ella, ella, su papel, uno de los más reconocidos que han sido muchísimos era la pajarita en la versión original de hasta que la plata no se pare. Ah. Además de Vicky, Vicky, Vicky. Hola, ¿dónde estás, pajarita? Aquí está. Voy a poner aquí un pedacito de una de sus entrevistas. Esa es. Es esta hermosa mujer, además que se mantiene súper bien. Su esposo es también... Actor. Invitarlo. Y también director. Gary. Gary Foreros, personaje. Bueno, hace ratico, pero aquí está. Miren, aquí está Liliana González. Ah, inclusive aquí están hablando sobre la versión de ella y yo, pero creo que el montaje que se tenía en Colombia. Ahora, esta referencia que están viendo acá en pantalla es una obra que se tiene en el... Ella o yo. Ella o yo. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ah, bueno. Es ella, Liliana González. Bueno, hablando de eso, me averigüe algo, muchachos. Averiguaste. ¿Qué? ¿Por qué se celebra? Es que yo soy muy curioso. ¿Por qué se celebra hoy el Día del Actor? Y de nuevo, ¡Feliz Día! ¡Feliz Día! ¡Feliz Día! ¡Feliz Día! ¡Feliz Día del Día del Actor! ¡Feliz Día del Día del Actor! El actor se celebra cada 26 de agosto por Ginés de Roma, un reconocido actor romano del siglo III, que es considerado santo mártir por el catolicismo y cuya imagen se evoca con una máscara que tiene como significado al sutil límite en la visión y la realidad. Cuenta la leyenda que durante una presentación teatral frente al emperador Cezano y los políticos de la época, Ginés parodia en tono burlón el sacramento del bautismo cristiano. En el momento de interpretar el acto del bautismo sucedió el milagro. Al recibir el agua, se convirtió al catolicismo y expresó creer fielmente en la fe de Cristo. ¡Wow! Imagínese, por esa situación, por eso cuando hablamos de teatro, usted va a buscar una imagen de teatro, pues aparecen las dos máscaras, ¿no? Y hoy se celebra ese nuevo Juan Pablo, hermano. Les tengo una pregunta a los tres. Les tengo una pregunta a los tres. ¿Cuál es? Va a ser diferente porque, Juanpa, ¿cuáles son los dos actores que más admiras? Esa pregunta es tan difícil que se la hagan a un actor. Yo admiro tantos actores. ¿Dos, dos, dos? ¿Solo dos? A ver, a ver, a ver, a ver. Y locales e internacionales. O sea, Colombia y otros. Puede ser mujer, puede ser mujer. Mientras Juan Pablo piensa, José. No, yo admiro mucho a Keanu Reeves. Me parece un man muy teso. Anda, quitar uno. Ese es uno de los que... Keanu Reeves y... Lo admiro más como persona. Ah, bueno, bueno, bueno. Y como actor, obviamente. Y como actriz internacional, Susan Sarandon. ¿Cuál es esa? Susan Sarandon. Ajá. Ella es la de... Muchísimas. Repito. Ah, no, es Meryl Streep. Meryl Streep. Susan Sarandon. Ah, yo iba a decir. Pero no es Meryl Streep, ticera. No, es Meryl Streep. La de 101 Dálmata. Meryl Streep. No, ella hizo una película que tienen que verla. Se llama Los Puentes de Madison. Al lado de otro gran personaje que admiro mucho, que llama Clint Eastwood. Que tiene como 100 años. Mentira, tiene 92. Y el año pasado, lanzó película, la actuó, la dirigió y la protagonizó. Se llama El Gallo. Está en Netflix. Es un personaje que yo digo, uno ya a los 90 años todavía produciendo. Y además ha hecho unas películas icónicas. Y a nivel local de Colombia, pues oye, por supuesto a Juan Pablo, a María y a Liliana. Muchas gracias. A Liliana. Y a ti con los dos nacionales colombianos y los dos internacionales. Los dos internacionales siempre admiré a Roger Moore, que ya no está. Y a Phil Brossman. ¿Cuál es Roger Moore? El santo. Ah, pero ese también fue Bond. También hizo Jace Bond, lo mismo que Phil Brossman también hizo. Uf, las mejores. Yo soy fan de 007 porque es Phil Brossman. Bueno, y de los nacionales a dos veteranos, dos hombres veteranos de la televisión colombiana. Uno es NN y el otro Juan Pablo Llano. Ah, Nerón Navarreta. ¿Cómo se llama Nerón Navarreta en la vida real? Escaillon. 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 No. Escaillon no ha muerto. No, pero ese es otro. No, ese man ya murió. Escaillon es otro actor. Sí, sí, sí. ¿El flaquito de NN murió? No. Ese es Nerón Navarreta. ¿Cuál fue el otro? Juan Pablo Llano. Los dos veteranos de los dos. Juan Pablo Llano. En la época cuando yo estaba niño. Hermano Escaillon. Hermano está muerto. Sí. Hermano. Bueno, Juan Pablo le tocó. No me preocupes, Juan Pablo. Hermano. Hermano, este man es... Ay, sí, Salma Bendita, ve. ¿La decido leyenda? Sí, sí, sí. No, 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 no. ¡No! No. ¿Cómo vas a matar a NN? No me acabes con él. Por odio de NN. Don Navarreta. No me lo liquidez. No me lo liquidez. No me lo liquidez. El 8 de marzo de 1960. Ah, hace rato, libretista, actor, director colombiano. Bueno, y el man fue el que... Sé que fue uno de los escritores de Amar y Vivir, que fue uno de los éxitos más grandes, sí, el man. Pero, Juan Pablo, bueno, tírelos. Hermano, Anthony Hopkins. Oh. Monstro. Casado con colombiana, ¿no? Casado con colombiana, con que está en Cartagena. Ese man me parece... Le gusta comer bien. Una locura. Ese man... Vos sabes que ese tipo... El tipo es músico. Él escribió una sinfonía. ¿Sí? Sí. Wow. Muy reconocido por Hannibal. Por Hannibal. Por Hannibal. Pero ese man a mí me parece... Su actitud... Además, cuando... Ahora que está más viejo, lo veo y el tipo es... Desde que yo nací es viejo, pero... Sí, pero el tipo es... Pero vi una película hace poco. Muy poco y lo hace muy, muy bien. Porque es que ya... Es que es personas ya de muchas... De muchos años. Bueno, entonces, Anthony Hopkins y el otro. Eh... Este loco, Keanu Reeves, me gusta mucho. Ah. Keanu Reeves. ¿Y sabes a quién le agarré pero así estos dos manes? Es que yo soy tan malo para los nombres. ¿A Brad Pitt? Lo admiro mucho. Muy bien. Sí. ¿Y de Colombia quién? De Colombia. De Colombia... Él es todo vacío. De Colombia, no, ningún hijo. Es que ahí sí lo pensó mucho. ¿Lo vamos a etiquetar? No, 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 no. Pero este que es súper parcero tuyo, el que no iba a ser amigos a ningún lado. No, hermano. Es un actor. Eh... ¿Sabes qué? Como vi ya él, ¿no? Hay de verdad, no me acuerdo ya. ¿Cómo así? César Mora para mí es... Ah, ya, maestro. Maestro César es de los actores que yo más admiro. Es como una especie de gato pero de la actuación, ¿no? Ese man es un duro. Es un duro. Pero además, muy buen músico yo. Es que mira, es tipo... Músico. Músico es actor y he trabajado con él en dos oportunidades. Es un tipo generoso, es un tipo que no... Es cero ególatra. Ah, bueno. Estuvo en Yo José Gabriel. Ajá. O sea, la gente podría... Ah, pero tipo... A mí me demostró que es un tipo bondadoso, generoso, un tipo de corazón, honesto. Te mantuvo durante varios años según eso, pues. Yo habíamos enano. ¿Y cuál es el otro? Un bacano, un bacano. Oiga, hablando de enanos, esta semana estábamos en una conferencia. Estaba en una conferencia. Estaba en una conferencia. Estaba en una conferencia. Estaba en una conferencia. Y es la figura ahí, la que nos presenta todo lo que domina en él. Y ya presentaba a uno de los speakers. Me dijo que pase el enano. No, no. Ese enano fue... ¿Qué fue así? El que habló de enanos fue usted. Yo me podría... Ya no. ¿Vos lo lo daste, ya no? En ese momento me paré y me fui. ¿Vos lo daste? ¿Qué pasó? Me paré y me fui, pero nadie se dio cuenta que paró. Usted fue la mierda. ¿El enano qué es? No, no. Yo soy el que me paré. No, pero venga, venga. Que es el que tiene que responder también. Sus dos. Sus dos. No, los actores. Anthony Hopkins. No hay... No, ese man es... Ese man es una cosa loca, bro. Y me gusta mucho Morgan Freeman. Morgan Freeman. Con esos dos me voy. Morgan Freeman. Una voz increíble la de Morgan Freeman. Sí. La voz de Dios. Estuve a punto de quitar a Morgan y meter a Denzel. Ahí estoy. Denzel. Sí, me gusta que Denzel es todo encalmado y ¡pum! De un momento a otro, en una escena mata a todo el mundo. No, y el man como... Me gusta la forma de caminar. O sea, si hay un man que tenga mucho estilo en caminar, es ese man. El tipo camina muy... Muy teso, muy teso. Tiene un control corporal muy bravo. Me gusta con la famosa cachetada de Will Smith a Chris Rock. Sí. Luego que salió todo el chisme. Denzel era el que le decía a Will, cálmate. O sea, no pasa nada. Relájate. Tranquilo, relájate. El tipo se ve que domina el mindset. Muy teso. Increíble. Tendremos también a Denzel Washington como invitado. Claro que sí, a Charlize Theron. Hablando de mujeres, yo admiro mucho a Charlize Theron. Charlize Theron, hermosa. Es una actriz, pero única. Y tiene ya muchos años, pero se conserva muy bien. Es hermosa y ha demostrado que además, a pesar de ser bonita y que viene del mundo del modelaje, le cayó la boca a todo el mundo con una película que se llama Monster. Uy, sí. Una asesina en serie, ¿no? Sí, sí, sí. Una dura, una dura. Tenemos que sacar uno de solo películas. Sí. Bueno, sí, hay que ponerlo ahí también. Tema, películas. ¿Qué películas nos inspiraron? Películas que nos pusieron también mal, porque hay películas muy, muy fuertes que uno no debería ver. El video que hablen del Titanic, que eso ya no me tiene. Uy, no, esa película sí es muy maluca. Además, menos mal es cortica. No, no, no. Tres horas. Bueno, pero de nuevo, a todos los actores, de verdad, qué bueno celebrar el día y que se tenga un día mundial de todo. O sea, deberíamos inventarnos un día mundial de... Del podcast. Del podcast. El día mundial del podcast. Ya debe estar ahí, búsquenlo. Ya, búsquenlo. Si inventémoslo ya hoy mismo que arrancamos el podcast, hoy sería el día mundial del podcast. El Titanic es la única película más larga que este podcast. Sí. Nosotros llevamos de podcast. Llevamos para una hora. Tenemos 50 minutos. ¿Qué les dije yo? Que hoy vamos a hablar mierda. Oiga, hablando de mierda. Canta que el gato ya cansó. El gato es que estos manes que... Hablando de mierda, hablando de mierda del gato. Un tipo que habla tanta mierda con vaina de fútbol porque ahí sí hablan mierda. Uy, un día tenemos que hablar de fútbol. Estoy dejando a ustedes que hablen tanta mierda. Un día tenemos que hablar de fútbol, ¿no? Cuando quiera. ¿De fútbol tenemos que hablar? No, no, no. De fútbol aquí no. Ah, claro. El gato está cansado de fútbol. Hablemos de rugby. Juan Pablo, yo tengo una pregunta. Muy comercial la vaina, ¿no? Vamos a hablar de cricket. Yo tengo una pregunta, Juan Pablo. ¿Tú crees que el gato es hinche de qué equipo? Sandía. Eh, este man es sandía. Sí. Sí. Re sandía. Sandía. Yo lo veo como rojo. Me da la impresión. No, es sandía. Este man es sandía. Yo te veo como rojo, gato. Súper sandía. No, hombre. No? No. Súper sandía. Yo creo que con el verde es un suave. ¿Por qué no acaban esta mierda ya, hombre? Ya estamos hablando una hora, huevonadas. Pues es la idea del podcast. Pero bueno, sí, vamos llegando al final. Ya tenemos muy buenos temas. Vamos resumiendo. Estaremos hablando de videojuegos, estaremos hablando de películas, estaremos hablando de sexo, estaremos hablando de porno, de la realidad y la ficción del porno. Y como también tuvo en alguna temporada de su vida a Juan Pablo un gran papel al lado del gran Nacho Vidal en una película, bueno, española. Esto vendrá dentro del podcast. El gato con Ron Jeremy. Con Ron. No, yo hice una película especial con Manuela. Uy, Manuela la Grande. Manuela la Grande. Española ella, tío. Española. Yo la recuerdo, eh. Que digo, ah, que me corro, tío. Esas cosas que solamente hablamos entre hombres las vamos a estar exponiendo acá en este podcast. Así que síganos en las redes sociales. Ya estamos creando toda la comunidad de las redes sociales. Vamos a tener invitados muy claves. Y lo más bacano de todo es que vamos a hablar mierda. Nos gusta hablar mierda. Y pueden haber invitadas mujeres, ¿sí? Pero por supuesto. Esa es la idea. Que acá venga todo el mundo. Eso. Ellos, ellas, ellos. Ya toca, filas. Ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema bien complicado, pero que hay que tocarlo. ¿Cómo son? Ellas, ellos y qué? Ellas. Y ellas. ¿Ah? Ay, madre. Ya. No, listo. Se acabó. Esto fue... ¡Mane! ¡Ja, ja! Revelando secretos. ¿Qué tal ese eslogan? Ok, le montamos otro eslogan. Yo ese lo monté ahí, ahí rapidito. Miren logo, Tri. Pero estamos... ¿Estamos al aire o no? Ya no. Revelando secretos. ¿Está bueno, no? Estamos al aire. Estamos al aire todavía, sí. La gente da cuenta que estamos empezando. Total. Bye, bye. Un abrazo. Un día pasó como que ve que están haciendo los que van a hacer el viernes. Pasamos podcast. Pasamos podcast. Menos más le gustó al gato, ¿no? Estamos esperando patrocinadores de Pola. Sí, así es. Aquí estaba Manes. Manes. El podcast. El podcast. El podcast. El podcast.